Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Soy Íñigo, voy a ser vuestro camarero. ¿Os han comentado las sugerencias que tenemos? Yo compro que tengo mucha hambre. ¿Qué quieres mejor todo para compartir? ¿Nos recomiendas algo para compartir entre las tres? Pues yo creo que sí. Para compartir, ¿qué podemos pedir más? Beatriz, porque me ha pillado así que no me sé la carta todavía. En la ensalada de brie, el queso que les gusta está muy rica para compartir. El queso mozzarella con tomate. Luego también tenemos como sugerencia el teriyaki de buey salteado con verduritas. Yo creo que eso es pues, si no queremos algo más. Gracias a ti, hasta ahora. ¿Qué tal lo he hecho Beatriz? ¿Cómo me has visto? Pues... no, ni muy bien ni muy mal. ¿Qué he hecho mal? Ayúdame, a ver, ¿cómo puedo mejorar? Yo no puedo llegar a mis clientes y les voy a... ¿Y qué quieren? ¿Les voy a tomar una cerveza? No, o sea, no. Para mí eso es falta de respeto. A mí es que me lo han hecho así, eso me ha encantado. El restaurante es en Londres y tal. Bueno, estamos en Londres, estamos aquí en Uwagú y estamos ahorita en este sitio. Yo te digo que así te lo explico. Pues si tú quieres aprender cómo lo hago yo, más o menos. Yo soy muy cordial y muy amable en mi mesa. Para mi juez soy un poco fría, eres un poco así como... No, no soy fría, soy... no. Yo no le daría el trabajo a él, si sigue así no se lo doy. Más centrados en la discusión que en el trabajo, olvidan enviar la comanda de la mesa que acaban de atender. La camarera no admite su propio error y culpa de ello al aspirante a camarero. Los problemas se multiplican. Una hora para que nos metan para el postre y es imposible. O sea, esto yo... Estamos cansadas de esperar. Es que ya está bien. ¿Ha terminado? Sí, digo, no. Perdona, ¿qué podemos hacer? No, sí, llevamos una hora intentando comer el postre. Lo siento. El retraso del plato fue por culpa de Ñigo. Increíble, chicos. ¿Qué le pasa a esta mujer que está de mala onda? No lo sé, a lo mejor le he caído más de primeras, a lo mejor tengo una pinta de chulo, de pasota, pero en cualquier caso, ayúdame. Oye, Beatriz. Perdón. Me ha hecho sentir mal, 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 mal. Me ha hecho sentir fatal, ¿no? Beatriz no asume ninguno de sus errores, así que el infiltrado, para evitar un enfrentamiento en el que tendría que desvelar quién es, prefiere marcharse.